Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Y si, por fin ha vuelto una de las secciones más esperadas del canal Una de las secciones más visitadas del canal Fichajes y rumores 2016-2017, esta vez versión invernal Versión navideña, porque como bien sabéis estamos ya en diciembre Se abre la veda, se abre el mercado de fichajes de nuevo Y hay multitud de rumores que están empezando a sonar Así que vamos a empezar a hacer un repaso sobre todo lo que suena por ahí Sobre algún fichaje que está a punto de confirmarse Y ya os digo que esto va para rato Va a haber más vídeos sobre esta temática como hubo anteriormente en el verano Así que sin más, bienvenidos otra vez de nuevo al canal de Papadri Como os digo, fichajes y rumores Vamos a ello, vamos a repasarlos Así que, ¡vamos allá! Pues no comenzamos en España, comenzamos en Inglaterra Porque sabéis que Mourinho en el Manchester United no cuenta demasiado con Memphis Depay Un jugador que vino como futura estrella del equipo Y que poquito a poco se ha ido diluyendo y que ha perdido protagonismo En el conjunto de los Red Devils Pues por eso que el Manchester United está negociando una cesión Y el mejor colocado es la Roma, el conjunto italiano de la Roma Que según el Corriere de los Port Está negociando, como os digo, una cesión hasta final de temporada Y que podría alargarse incluso la temporada que viene En función del rendimiento que pueda tener Memphis Depay O si finalmente, bueno, continúa Mourinho Yo creo que sí que va a continuar Mourinho en el United Que es un proyecto más a largo plazo Pero que, vamos, que la Roma se haría con un gran jugador Pagando muy poquito y podría relanzar su carrera el jugador holandés Seguimos en Inglaterra porque en la que parece ser Que es la última temporada de Arsene Wenger en el Arsenal Parecería que está dispuesto a hacer un último esfuerzo Un último golpe encima de la mesa Porque hay un cierto interés en llevarse a Dimitri Payet El jugador francés del West Ham El West Ham United que este año está bastante mal Ya no es el West Ham de la temporada pasada Que estaba ahí peleando por Europa Esta temporada han cambiado mucho las cosas Y Payet está dispuesto a marcharse Quiere luchar por cosas más grandes, más importantes Y estaría dispuesto a trasladarse de barrio Porque realmente West Ham y el Arsenal Sabéis que son equipos de Londres Por eso que están en negociaciones Arsene Wenger y Dimitri Payet El West Ham que por ahora se mantiene la expectativa A ver si recibe oferta o no Pero hay posibilidades de que haya Como os digo, una oferta de los Gunners Por Dimitri Payet Vamos a España A la Liga Santander Porque sabéis que los Asuna Tienen un entrenador Que es Joaquín Caparrós Y ya está empezando a mover el mercado Buscando refuerzos Para el equipo rojillo Que está en descenso Uno de ellos Es en la portería Busca portero No está conforme con Nauzet Y se ha fijado en el Valencia Está interesado en el portero australiano Matthew Ryan Está en negociaciones El Osasuna con el Valencia Buscando incluso una cesión Le dan un traspaso Una cesión Pero Valencia parece ser que pide bastante dinero Necesita pasta el club valencianista Y Osasuna no tampoco tiene mucho dinero Y tampoco está por la labor De soltar bastantes euros por Matthew Ryan Así que estaremos pendientes A ver qué pasa con esta negociación Un fichaje que ya ha sido confirmado Oficialmente es el de Yago Herrerín Portero Cedido por Atleti Club Bilbao Al Leganés Como muchos sabréis John Anders Herantes El que era el portero titular del Leganés El conjunto pepinero Se ha lesionado de gravedad Con esa rotura del ligamiento cruzado Desde aquí Todos los ánimos posibles Y que se recupere pronto Y por lo tanto El Leganés ha tenido que mover ficha ya Dar de baja la ficha de John Anders Herantes Y en consecuencia Ha negociado con el Atleti Club Bilbao Que tenía tres porteros De grandísimo nivel Gorka Iraizoz Kepa Arrizabalaga Y Yago Herrerín Entonces pues Ha optado por la cesión De Herrerín Con experiencia en primera división Con experiencia en Europa League Y que A buen seguro Que dará buen rendimiento En el conjunto pepinero Y seguimos con otro rumor Más importancia Tiene Staza Que no está contando con minutos En el West Ham Inglés Y por el cual La Juve Podría plantearse Que fuera Valencia A reforzar el equipo Che Que no está En buenas posiciones En la liga española Y que necesita A partir del mes de diciembre Subir un poco Y intentar Reforzar el equipo Para Para estar un poco más Cerca de los puestos europeos Seguimos en España Porque Felipe Caicedo Sigue sonando Para muchos equipos De la liga española Ya sabéis que en verano Estuvo a punto de marcharse Al final se quedó en el español Pero sigue sin contar Con muchos minutos En el equipo de aquí Que es Sánchez Flores Hay varios equipos interesados Mucho interés Tiene el Deportivo de Coruña También el Betis Se habla del Málaga Incluso Y del Valencia Equipos con falta de gol Con escasez de gol Y que necesitan Un delantero rematador Para salvar la temporada Porque en diciembre Ya hay equipos Que tienen muchos Muchos apuros En la parcela ofensiva Así que veremos a ver Si el jugador del español Finalmente abandona La disciplina perica Y veremos En qué equipo recala Porque como os digo La mayoría de opciones Que tienen ahora mismo Son en la propia Liga española La liga Santander Y es que el Valencia Va a ser uno de los Grandes agitadores Del mercado invernal Porque Abdenur Su defensa central Tunecino Está en la agenda De varios equipos Pero hay uno Que está muy destacado Y que podría pagar Bastante dinero por él Por su salida Inmediata Su salida Ahora en diciembre Hablamos de Abdenur Que está en la agenda Del Olympique de Marsella Un Olympique de Marsella Del cual seguro Que conocéis A su director deportivo Que es Andoni Zubizarreta Pues bien Zubizarreta Es un gran conocedor De la liga española Conoce muy bien Las virtudes De este defensa central Y quiere llevarse De vuelta a Francia Ahí lo veis Con la camiseta de Mónaco No sería una liga ajena Para este defensa central Así que veremos A ver qué pasa Porque con ese dinero Que ingresaría Por Abdenur El Valencia Podría reforzar Su punta de ataque Porque ahora con Mangala Y con Ezequiel Garay En teoría en defensa Estaría bastante servido El club valencianista Y para terminar Ya sabéis que Geser Rodríguez En el PSG No está teniendo suerte No está contando Con muchos minutos Para Unai Emery Es uno de los fiascos Del PSG Junto con Ben Arfa Que prometían muchísimo Al final No están aportando nada Es por eso Que el canario Que quiere explotar ya Que quiere dar el salto ya Que quiere ser una estrella Quiere tener más minutos Y ya está buscando Otra opción La Roma Que parece ser Que va a ser otro De los grandes animadores De este mercado invernal Podría ser su destino Ojo que La Roma está jugando A dos bandas Os comenté al principio La posibilidad de Memphis Depay Y ahora también Tienen en la recámara A Geser Rodríguez Ojo con la Roma Porque se quiere reforzar Bastante bien A ver como Qué rendimiento Le pueden dar Estos jugadores Si se hacen Si se hacen Pero lo que está claro Es que Geser No está a gusto En París Y quiere cambiar De aires Bueno Esto ha sido todo En este regreso De esta sección De fichajes y rumores Espero que os haya gustado Intentaré traeros Más información A medida que me sea posible Lo más pronto posible Y ya sabéis Si os ha gustado Si queréis ver más Fichajes y rumores Darle un buen like Suscribiros al canal Para seguir creciendo Para ver más vídeos Comentarlo A ver qué os ha parecido Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Qué bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva